Buen día y bendiciones. Hoy en Informando con Filillo TV Show, sigue mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comente y comparte los videos, porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados, como los niños que les entregamos mochiles y títulos escolares, los jóvenes adultos, títulos deportivos, los ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas. Recuerda que llevamos 11 años haciendo la obra, gracias a la bendición y la gracia que dio por nosotros, para ayudar a los más necesitados. Ustedes saben que estamos en política, hoy en las elecciones de la República Dominicana y paliza del Partido Revolucionario Moderno, algunos intentan justificar su propia realidad para empañar el proceso. El presidente del Partido Revolucionario Moderno, PRM, José Ignacio Paliza, aseguró que la democracia saldrá fortalecida y dará motivo para que los dominicanos podamos celebrar ante el mundo. Paliza señaló que en todas las denuncias de irregularidades que han salido están involucrados dirigentes o militantes opositores. Consideró que algunos intentaban justificar su propia realidad y creó y creo que el resultado al final del día será uno que invitará, que invitará el reflexionar sobre el futuro, pero no a justificar el presente de una forma que pueda empañar el propio proceso que es de todos los dominicanos. Advirtió que habrá algunos dirigentes que antes de reflexionar sobre su futuro van a justificar de toda manera su situación electoral. Creo que el proceso hablará por sí solo y las diferencias serán importantes. El pueblo dará un margen importante para que los resultados hablen por sí solos, puntualizó. El dirigente político habló de la Casa Nacional del PRM, donde valoró la participación de los electores en los recintos, la cual afirmó va dentro de los parámetros históricos esperados. Al final del día, el resultado será el que el pueblo dominicano ha soñado y querido que la voluntad popular al culminar esta importante jornada con la democracia y con la historia. Puntualizó José Paliza del partido Revolucionario Moderno, el presidente del partido. Pero ahí vino Carlos Almarante, dice encontraron boletas premarcadas a favor del PRM en Moca. Esto es algo muy peligroso. Miembro del comité político del partido de la liberación dominicana PLD, Carlos Almarante Baré, denunció a la tarde de este domingo que encontraron boletas más premarcadas en un colegio electoral en el municipio de Moca, provincia de España. Almarante Baré indicó que las boletas fueron encontradas en el colegio electoral 17A, ubicado en el club José Horacio Rodríguez. Según las declaraciones del dirigente político, la boleta estaba marcada a favor del candidato oficialista de Luis Abinader. Eso es algo lamentable. Si eso es real, esperamos que se aclaren las cosas, porque también representantes del partido de la Fuerza del Pueblo denuncian compra masiva de votos en la circunscripción 3 del Santo Domingo Este y en todo el Distrito Nacional. La Fuerza del Pueblo denunció la compra masiva de votos por parte del oficialismo, especialmente en la circunscripción 3 del Santo Domingo Este y en todo el Distrito Nacional, según informó Manuel Crespo, delegado político ante la Junta Central Electoral. Crespo destacó que ha notificado a diversas autoridades, incluyendo la Procuraduría Especializada en Delito Electoral y la Organización de los Estados Americanos sobre estas irregularidades. A pesar de ello, reconoció el comportamiento ejemplar del pueblo dominicano en el ejercicio de su derecho al voto, instando a aquellos que aún no lo han hecho, que acudan antes del cierre de los colegios electorales. Ustedes saben que el cierre de los colegios electorales fue a las 5 de la tarde del domingo y son cosas que uno se sorprende porque han salido muchas cosas que uno no quisiera decir algo que no estuviera sucediendo, pero una realidad. Porque en esta elección han habido muchas situaciones difíciles. Miren, Kevin Díaz, delegado del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, en la mesa 04, fue arrestado este domingo por la policía electoral en un recinto ubicado en la oficina pública. La detención se produjo después de un enfrentamiento en el que Díaz fue presuntamente agredido por un oficial de la institución. Según testigos y declaraciones de Díaz, el incidente comenzó cuando él reclamó al oficial por patear y dañar la motocicleta de otro delegado, también perteneciente a un partido de oposición. Díaz firmó que el oficial estaba bajo los efectos del alcohol. Si eso es real, que le caiga todo el peso de la ley a ese oficial y que hagan un ejemplo. Si eso es real, un comandante que anda ahí bajo el efecto del alcohol, yo le reclamé porque extrayó un motor de un delegado de nosotros. Me tiró una galleta sin yo agredirle y por eso me lleva preso. Declaró Díaz, visiblemente afectado. Miembros del PNB han manifestado su indignación y exigen una investigación exaustiva de los hechos. La situación ha generado un clima de tensión y de contento entre los votantes y representantes de los partidos opositores quienes piden transparencia y justicia en el proceso electoral. Es algo muy lamentable lo que está sucediendo. Son cosas que uno no quisiera darle informaciones, pero son cosas reales y son cosas que hay que decirlas. Ahora, nosotros no dejaremos de decir las cosas porque no vamos a tapar el sol con un dedo. Sé que en mi país que están sucediendo esas cosas, pero siempre daremos las informaciones y lo mantendremos informado de todo lo que sucede en el mundo de las noticias y las informaciones. Ahora, cuando usted quiera comprar su casa aquí en Nueva York, solamente tiene que llamar a Raymond Vasco al 718-662-9191 o Ariel Peña al 646-358-0738. Ellos son agentes de RIMAX, los mejores del mercado para comprar tu casa o tu apartamento en Brooklyn, en Brown, en Manhattan, en Queen, en cualquier área de Nueva York. Ellos son tu mejor opción. Llámalo para que compres tu casa al mejor precio del mercado y el interés más bajo. Pon el banco de tu preferencia cuando usted quiera comprar una cartera, un reloj, una cadena de oro, una gorra, una pinta, un polochet, un tijero, una camisa, unos tenis, unos zapatos. Visita la mejor booty en la romana a Claudi Yeguer en Amores, la calle Castillo Marques, número 79, en la romana República Dominicana. Reggie Dengue en sus redes sociales. Te puede comunicar por WhatsApp al 829-6413-192. Ahí usted consigue todo lo que usted busca para vestir bello y elegante. El Papa abraza a un israelí y un palestino y denuncia la derrota histórica de la guerra. Excelente por el Papa. El Papa Francisco abrazó este sábado a un israelí y a un palestino que han perdido familiares en la actual guerra, que tan solo de derrota histórica. Durante un acto por la paz en la ciudad italiana de Verona Norte, el pontífice argentino reunió a unas 12.500 personas en el famoso anfiteatro romano Verones, la arena, en un evento sobre la paz en el que, entre otras cuestiones, abordó la guerra en la Franja de Gaza e Israel tras el ataque de los islamistas de Amá del 7 de octubre. Qué bien que el Papa está abogando por la paz. Eso es lo que nosotros queremos, que haya paz, tranquilidad y que las bendiciones lleguen no solamente a Israel y a Palestina, también a Rusia, a Ucrania y a todos los países del mundo. El presidente Nicolás Maduro dice que este año Venezuela se juega su futuro en las elecciones presidenciales. El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este domingo que el país se juega su futuro este año en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, en la que buscará su segunda reelección consecutiva. Este año Venezuela se juega su futuro e iremos hacia adelante en una unidad, en una unidad, en unidad, lucha, batalla y victoria siempre junto al pueblo, con el liderazgo, conciencia y patriotismo, expresó el jefe de Estado a través de su cuenta de ex ante Twitter. Ahí es la explicación que da Nicolás Maduro. Donald Trump exige que el presidente Joe Biden se someta a un test de droga antes de su debate electoral. Donald Trump dijo este viernes en un evento de su campaña presidencial en Minnesota que exigirá que su rival político, el presidente Joe Biden, se someta a un test de droga antes del debate electoral que mantendrán a finales de junio. También voy a exigir un test de droga, por cierto, afirmó Trump, asegurando a los presentes que no bromeaba. El candidato republicano a la presidencia manifestó que no quería que Biden llegara al debate en el mismo estado en que se encontraba durante el Estado de la Unión, cuando, según Trump, Biden estaba drogado. El público apoyó al presidente con aplauso. Durante la campaña presidencial del 2020, Trump también exigió que Biden se sometiera a un test antidroga ante un debate. Aunque la prueba no llegó a realizarse, en reiteradas ocasiones, el exmandatario ha acusado a Biden de consumir estupefaciente. En abril sostuvo que el actual presidente toma droga para poder intervenir en eventos públicos como el Estado de la Unión, el discurso más importante del año en el candelario político estadounidense. Eso es lo que dice Donald Trump. Eso es lo que dice Donald Trump. Que hay que hacer un test antidroga al presidente y candidato presidencial Joe Biden. Ucrania pide ayuda de Estados Unidos para atacar el territorio de Rusia. Las autoridades ucranianas han solicitado a Washington levantar las retenciones al uso de armas estadounidenses contra el territorio ruso. Informó este viernes The Wall Street Journal, citando a funcionarios de defensa. Kiev también ha pedido a la administración Biden ayuda para identificar objetivos de interés en Rusia para que el ejército ucraniano pueda atacarlo con sus propias almas. La solicitud se produce cuando Rusia ha logrado sus mayores avances territoriales en Ucrania en casi 18 meses en la región notarial nororiental de Yakov. Reza el artículo. Actualmente Washington está estudiando la solicitud de Ucrania hecha la semana pasada. Si Estados Unidos aceptara esos cambios podría marcar un importante cambio de política por parte de la administración que durante mucho tiempo ha buscado reducir el riesgo de una escalada militar entre Washington y Moscú mientras respalda a Ucrania, destacó el periódico. Eso es las informaciones y nosotros siempre estamos dando las informaciones de todo lo que está sucediendo. Siempre lo mantenemos informado porque son cosas que uno lamenta pero no podemos dejar de dar las informaciones. El presidente Joe Biden dispuesto a debatir con Donald Trump a mediados de junio y de septiembre. El ex presidente posible candidato presidencial republicano y posible candidato presidencial republicano Donald Trump aceptó el miércoles la propuesta del presidente demócrata Joe Biden para realizar dos debates en junio y septiembre afirmando que su rival es el peor orador que ha enfrentado. Eso yo se lo he informado anteriormente a todos los que me siguen en mi plataforma lo saben y yo siempre estoy dando las informaciones y no dejaré de informarlo porque son cosas que tienen que estar pendientes. A todos mis dominicanos estén pendientes que a las 8 y media de la noche o el 20% de los votos será el primer boletín de la Junta Central Electoral Dominicana donde usted sabrá cómo están los votos en cada provincia. Sigan nuestra plataforma de Filillo TV Show que vamos a estar dando las informaciones y síganme para que sean ganadores de nuestra plataforma. Bendiciones.